Seguidor de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. En la tarde de hoy se reanudará la audiencia de juicio oral en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uía, como presunto autor del delito de corrupción al sufragante. La investigación se desprende en septiembre del año 2011 en la invasión Los Guasimales, cuando presuntamente el entonces candidato a la alcaldía de Valledupar firmó un documento en el que se comprometía a garantizarles una vivienda digna a esa población vulnerable si votaban por él. Un juez de la República cobijó con detención domiciliaria al director del Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, Nolín González, por los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público. El procesado, quien fue exfuncionario de Corpo Guajira, está siendo investigado porque en agosto de 2011 endosó a un tercero un título valor que pertenecía a la empresa Electricaribe, con ocasión de una multa impuesta por Corpo Guajira a esta empresa. Una mujer de 23 años se quitó la vida mediante ahorcamiento en el municipio del Paso. Marjuris Martínez Banegas, fallada suspendida al interior de su vivienda. El gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se comprometió a culminar un proyecto de vivienda en el municipio de Gamarra, el cual estaba estancado. Y de esas 416 casas, 86 quedaron por construir, para que sea este mismo año el que entreguemos esas casas. Para impulsar el turismo, el alcalde del municipio de Puebloello, Danilo Duque, tiene pensado implementar un ecoparque. Estamos pensando en el ecoparque de tranquilidad. Eso es un gran proyecto y una gran iniciativa que va a emprender este gobierno. ¿Y qué es tranquilidad? Pues son unas cascadas que están sobre una región hermosísima que está aquí enclavada en la Sierra Nevada y que dista del municipio de Puebloello a escasos 5 kilómetros. ¡Gracias!